No hacen más que hablar de mí Y dicen cuando miro el mar Que un hombre fantasma ahí Conmigo viene siempre a hablar No saben que mirando el mar Yo veo mucho más allá Que aquí yo te vuelvo a encontrar Y encuentro luz para mi oscuridad ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di Así quiero vivir Las puertas del olvido cerré Ese no es un lugar para ti Estás entre las cosas que amé Aunque ya te perdí ¡Suscríbete al canal! de mí, porque yo creo en el amor, y dicen que ya enloquecí, que estoy muriendo de dolor. ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen sufrir, llorando el gran amor que te di, así quiero vivir. Las puertas del olvido cerren, ese no es un lugar para ti, estás entre las cosas que amé, aunque ya te perdí. Gracias por ver el video.